Bienvenidos al canal de Alimentación Saludable. Aquí encontrarás videos educativos e informativos para mejorar tu conocimiento sobre nutrición y llevar una dieta balanceada. El estragón es una hierba aromática originaria de Asia Central y Europa Oriental y se utiliza en la cocina desde hace siglos. Su nombre científico es Artemisia dracúnculus y pertenece a la familia de las asteráceas. Existen dos tipos principales de estragón, el francés y el ruso, siendo el primero el más comúnmente utilizado en la cocina. El estragón es una planta perenne que puede crecer hasta un metro de altura y requiere de un clima templado para prosperar. Sus hojas son estrechas y alargadas, de color verde intenso, y pueden ser utilizadas tanto frescas como secas en la cocina. Las flores del estragón son pequeñas y de color amarillo verdoso, y se utilizan en la producción de aceites esenciales. El estragón es una hierba popular en la cocina francesa y rusa, y también se cultiva en otras partes del mundo, incluyendo América del Norte y del Sur, Europa y Asia. Toma alrededor de dos años para que la planta madure lo suficiente para ser cosechada, y luego las hojas se pueden recolectar regularmente durante el verano. El estragón es muy utilizada en la cocina debido a su sabor ligeramente anisado y dulce. Es comúnmente utilizada en la cocina francesa, pero también se utiliza en otras regiones del mundo. En la cocina francesa, el estragón es un ingrediente clave en la salsa bearnesa y también se utiliza en platos como el pollo al estragón y el vinagre de estragón. En Europa del Este y Rusia, se utiliza en platos de pescado, salsas y vinagres. En la cocina asiática, el estragón se utiliza en platos de curry y ensaladas. Además de su uso en platos salados, el estragón también se utiliza en postres y bebidas como el té de estragón y el sorbete de estragón. Su sabor dulce y anisado lo convierte en un ingrediente versátil y popular en la cocina mundial. El estragón tiene propiedades medicinales impresionantes que lo hacen muy útil en la medicina natural. Contiene compuestos antiinflamatorios, antibacterianos y antiespasmódicos, que lo hacen útil en el tratamiento de una variedad de condiciones médicas. También es rico en vitaminas A y C, calcio y hierro. Entre los beneficios del estragón se encuentran su capacidad para reducir la inflamación, mejorar la digestión y reducir la ansiedad y el estrés. También puede ayudar a aliviar los espasmos musculares y los dolores de cabeza, y se ha demostrado que tiene efectos positivos en la regulación de la glucemia en personas con diabetes tipo 2. Es importante tener en cuenta que el estragón contiene un compuesto llamado estragón, que se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer en estudios con animales. Algunas personas pueden ser alérgicas al estragón, lo que puede causar reacciones alérgicas graves. Para incorporar el estragón a tu dieta de manera efectiva, hay varias opciones. Una forma común es agregar hojas frescas o secas a ensaladas, salsas o vinagretas para darles un sabor único y aromático. También puedes utilizarlo como ingrediente en platos de carne, pescado o verduras, o añadirlo a sopas o guisos. Otra manera de aprovechar los beneficios del estragón es preparándote de estragón. Solo necesitas agregar hojas secas a una taza de agua caliente y dejar reposar por unos minutos. El té de estragón puede ayudar a aliviar el dolor de estómago y la indigestión, así como también puede tener efectos calmantes y relajantes. Si te gusta experimentar en la cocina, puedes utilizar el estragón para hacer vinagres aromáticos y aceites infusionados. También puedes hacer una salsa de estragón mezclando hojas frescas con aceite de oliva, jugo de limón y mostaza Dijon. Estimados espectadores, antes de concluir este video, me gustaría recordarles que el consumo de ciertas especias y frutas puede tener efectos diferentes en diferentes personas. Siempre es recomendable hablar con su médico o profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo en su dieta, especialmente si padece de alguna condición de salud preexistente o está tomando medicamentos. Este video tiene como objetivo proporcionar información general y educativa solamente y no debe considerarse como consejo médico o de salud profesional. La responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud recae en usted como individuo. Agradecemos su atención y esperamos que este video haya sido informativo y útil para usted. No olvide suscribirse y comentar para recibir más contenido relacionado. ¡Hasta la próxima!